¿Cómo se puede hacer un balance? Que no los trata todos de la misma manera. Hay una parte que es la economía regional y que los golpea muy fuerte. Los golpea muy fuerte porque sube el dólar y suben los insumos, pero su producto va al consumo interno que está totalmente reprimido o deprimido. Por el otro lado, tiene la parte de la agricultura tradicional que es un poco más balanceado, pero igualmente con las retenciones y con los niveles de impuestos que tiene, también tiene un problema. Hubo una política a nivel nacional que miró hacia afuera con una muy buena visión, pero se olvidó que abajo hay un montón de sectores sociales y de sectores productivos, pymes, que pasaron un mal momento. Y en Entre Ríos podemos nombrar dos que han pasado mal. Primero, la citricultura, ¿no es cierto? Por lo que te decía anteriormente, el arroz. El arroz es un commodity, pero que no tiene los precios internacionales rápidamente, se acomodan como los demás, con tarifas eléctricas que son altísimas y las tarifas de combustible también. Y esto tiene un poco que ver con lo que no hemos logrado todavía en la provincia y muchas veces en la nación, de tener una visión a mediano y largo plazo y ser concretos, ¿no es cierto? A ver, los productores de arroz, no me quiero extender mucho en esto, pasaron de combustible a energía en un trabajo de conversión y ahora no les sirve la energía tampoco. Entonces, no estamos pensando a mediano y largo plazo, hacemos parche y parche. Entonces, estas son las cosas que han pasado en la producción. Ni hablemos de todas las demás economías regionales, como puede ser la uva, como puede ser la manzana, la pera. Esto también ha tenido muchos problemas. Sistema financiero que no funcionó o que funcionó para otras cosas que era la timba, pero no para el sector productivo, con tasa de interés prohibitiva. Y acá, gracias a Dios, tenemos un sistema cooperativo bastante fuerte, que fue el que bancó un poco a los productores y pudo hacer que vuelvan otra vez a girar la rueda. Este balance es el que podemos hacer con una política que fue de Excel, pero faltó la política mano a mano. Y veremos ahora los tiempos que vienen, ¿no es cierto? Tiempos que vienen que no van a ser fáciles, no van a ser sencillos. Hay un Estado que es paquidérmico y los recursos salen siempre del mismo lugar, ¿no es cierto? Salen siempre del sector productivo, de la pyme y del trabajador en su conjunto. La transferencia de recursos a los sectores petroleros, a la energía, que ha habido del sector trabajador y de las pymes, ha sido muy alto, ¿no es cierto? Veremos qué va a hacer este gobierno con esto y cómo vamos a seguir con este tema. Y a nivel provincial pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Impuestos caros, problemas con caminos rurales, sin una política a mediano y largo plazo que vayamos viendo hacia dónde rumbea la provincia. Bueno, esperemos que cambie un poco esto y que podamos... Hemos tenido mucho diálogo con el gobierno, pero no nos hemos escuchado. O sea, hemos hablado, pero no nos hemos entendido. Y ha pasado en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Siempre hemos tenido ida y vuelta, pero para concretar estas cosas ha sido muy difícil, ¿no es cierto? Y es increíble, pero los cambios que se producen y las mejoras que se van dando en los distintos sectores agropecuarios no tienen que ver con políticas del Estado. Tiene que ver exclusivamente con las demandas del mercado. Lo que estamos viendo con la demanda de carnes vacunas o la carne de cerdo, la demanda de carnes que está teniendo China y que ha hecho que tengamos récord en exportaciones de carne en Argentina, no tiene absolutamente nada que ver con una política estatal. Porque lo que estamos vendiendo es lo que teníamos en góndola, los animales que teníamos, pero hay que empezar a producir para los próximos tres años. Esto es una política de Estado. Pensar en un mercado y ver cómo se puede abastecer para crecer desde los distintos eslabones que lo componen. Pero esto es lo que no logramos nunca llevar adelante. Una política de Estado. Un ejemplo claro es el tema de la carne. El tema de la carne, yo no sé si fue una política pensada o fue una necesidad de China. Esta es la realidad, ¿cierto? Gracias a Dios vamos a estar en un año récord de exportación de carne, ¿no es cierto? Pero, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar el productor? Entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos. O sea, para mantener la aspiradora de carne que es China, cómo hacemos acá para nosotros poder generar lo que necesita. No es solamente vender, vender, vender. O sea, tiene que haber una política. Y esa política tiene que estar acompañada de créditos, de líneas especiales. En un primer momento en el gobierno de Mauricio Macri hubo algo. Fue muy cortito porque después empezaron los problemas y se desvarió todo y se pararon todas esas líneas. Bueno, esto es una de las cosas que pasa en la Argentina también, ¿cierto? No tener una macroeconomía estable es difícil hacer una política. Pero igualmente hay herramientas como puede ser CFI, hay otras herramientas más que se pueden usar para esto. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Y lo que vos decías perfectamente, son cuestiones que el productor o la pyme en la sobrevivencia o intentar sobrevivir se va acomodando. El tema del maíz fue porque se bajaron las retenciones, porque entonces se empezó a trabajar en esto. Bueno, esperemos no cometer los mismos errores, ¿no es cierto? Se pasó de 20 millones de toneladas a 54. El trigo se pasó de 9 a 19 millones de toneladas. 18 creo, se va a cerrar ahora, 17 millones y media de toneladas. Creo que ahí van a estar los números y ahí tenemos que ver cómo hacemos para sostener eso, ¿no es cierto? Para sostener eso, pero que no... Y esto trae aparejado que hacia dónde va el dinero que se vuelve, ¿no es cierto? Que se vuelca de impuestos, que se vuelca de las transferencias, esta es la que estamos hablando. Y va una caja negra, una caja de Pandora que no sabés qué va a salir de adentro. Y esto tenemos que empezar a hablarlo también, que el esfuerzo tiene que ser compartido. El esfuerzo no puede ser de un solo otro. El esfuerzo tiene que ser de la clase política, tiene que ser también de los trabajadores, y tiene que ser de las empresas. Siempre nos piden, le sacan la lonja del mismo cuero. En algún momento el cuero ese se termina, no hay manera de que siga así. Esto es lo que tiene que entender un poco también la política e intentar ver cómo nos acomodamos a esta situación. Si no, esto va a ser más esfuerzo, más recursos, pero siempre caen en el mismo pozo sin fondo y en algún momento se termina todo esto, ¿no es cierto? Y en Entre Ríos tenemos un ejemplo clarísimo para desafiar una política de Estado seria, el maíz. Este año hubo una producción de maíz prácticamente similar a lo que consume Entre Ríos de este producto para la elaboración de alimentos balanceados. Para los pollos, para la leche, para la ganadería, para los cerdos. Ahora, ese maíz en gran medida se va a los puertos y los frigoríficos o los distintos consumidores del maíz para elaborar alimentos balanceados lo tienen que traer de otras provincias. No es más simple que la industria se siente con el productor y hagan una estrategia para que el productor directamente abastezca a la industria que le queda más cerca con el tipo de maíz que necesita y con un precio diferencial en ese sentido y todos ganen. Eso se llama hacer una política de Estado. Ese es uno de los claros ejemplos por los cuales se puede empezar y no se necesita la nación para llevarla adelante. Bueno, ahí hay un par de empresas que están empezando a trabajar con esto pero por supuesto es una cuestión privada. No hay ninguna cuestión pública ni ninguna estrategia en ese sentido. Esperemos que ahora que subimos al ministerio y que empecemos a hablar de estas cuestiones. Creo que por ahí uno piensa en grandes políticas y la cosa tiene que empezar con la miga, ¿no es cierto? Para poder terminar con la galleta. Primero no tenemos que dejar... Todos tendremos que ver de qué manera. Y esto es una de las maneras de Arba lo ha llegado a la provincia de buscar, de hacer trabajo genuino. Lo que voy a decir, achicar costos y todas las demás cuestiones. Falta una política para esto. Por supuesto que es así. Nosotros desde nuestro lugar, por ahí es difícil, ¿no es cierto? Porque se ha centrado, la mayor pelea gremial se ha centrado en dos cuestiones, ¿no es cierto? Tres, tres cuestiones. La cuestión impositiva, la cuestión de caminos, que es una cuenta pendiente que hay en la provincia de Entre Ríos y la cuestión ambiental, ¿no es cierto? Esas son las tres cuestiones que nos han llevado a encerrarnos en eso y estamos perdiendo un poco, o estamos, no perdiendo, sino que nos cuesta por ahí empezar a traer estas distintas visiones. Y también nos costaba porque no teníamos interlocutores válidos. Esperemos ahora tener interlocutores válidos que realmente tengan el peso político para tener decisiones o por lo menos llegar hasta donde tiene que llegar, que es el gobernador, para ver cuál es el camino que tomamos, ¿no es cierto? Por eso es que esto es fundamental. Vos dijiste algo recién, ¿no es cierto? Que todo el mundo dice que no es importante. Yo creo que es lo que nos han hecho creer, ¿no es cierto? Para que no preguntemos tanto. Entonces, y ahí es donde están. Cuando aparecen algunos números, ¿no es cierto? Que han salido, han sido de público conocimiento, realmente produce mucha, mucha bronca. Mucha bronca en el sector productivo, ¿no es cierto? Cuando, como vos decís, te levantás, invertís y por ahí no te alcanza para poder mantener tu estructura, ¿no es cierto? Yo siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? El productor que está más complicado es el que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio. Y creo que la política ha hecho de esto una unidad de negocio y lamentablemente hay funcionarios que realmente están por arriba más allá del bien y del mal, como dicen, ¿no es cierto? Con su sueldo. Que eso es una de las cosas que tendríamos que estar viendo también cuando hablamos de que hagamos el esfuerzo, cuando hablamos de que sea equitativo, de que todos vayamos pensando cómo salir en un país, que haya ciudadanos iguales y no de primera categoría y de segunda categoría. Y sobre todo, ¿no es cierto? Que cuando hay que generar ese recurso, ese recurso no sale del mismo Estado, sale del sector productivo. No solamente del sector productivo PYME, del trabajador en su conjunto, de aquel que tiene un autito, una casita, que tiene que pagar su impuesto inmobiliario, que tiene que pagar su impuesto automotor, ¿no es cierto? Que tiene que pagar ingresos brutos, etc. Entonces, creo que es algo que debería, no creo, estoy seguro, y creo que tiene que ser una discusión, el tema de rever todas estas cuestiones. Estos privilegios que tienen algunos, ¿no es cierto? O la cobija es para todo o el invierno es para todo, decía Arturo Jauretche. Y ahora me parece que ni la cobija ni el invierno es para todos. Hay para algunos que es para todo el invierno y para otros que es la cobija nomás. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que es fundamental, que es rever estas cosas. Ahí tiene que estar la decisión del gobierno, la decisión del gobernador también, de ver de qué manera, por lo menos empezamos no solamente a hacer, sino a parecer también, a equiparar estas cuestiones y ver cómo frenamos esta transferencia de recursos, ¿no es cierto? Que son transferencias de recursos que salen del sector productivo, que no puede más. Que los niveles de impuestos ya son demasiado altos, y que siempre cuando hay que buscar, aumentamos uno o dos puntos de acá, cuatro puntos de acá, más ingresos brutos, menos ingresos brutos, más impuesto inmobiliario, menos impuesto inmobiliario. Siempre buscamos levantar de acá, pero de acá nunca bajamos, siempre vamos. Entonces, la carrera es imposible de alcanzarla. Es imposible. Si cada vez que hay un ajuste de sueldo, un sueldo de 600 mil pesos, nosotros lo vamos a comparar con un sueldo de 20 mil, y le vamos a dar la inflación, evidentemente no lo vamos a alcanzar nunca. Entonces, la vamos a chocar. La vamos a chocar. Más tarde que temprano. Y el otro tema que también hay que rever, sé que es un tema muy escabroso, muy quisquilloso, es el tema de la caja de jubilación. También es un déficit muy fuerte que tiene la provincia, y que también estamos pagando entre todos. Entonces, estas cosas son cosas que tenemos que ver cuando pedimos el esfuerzo, que el esfuerzo sea compartido. Lo podemos elevar a nivel nacional, es exactamente lo mismo. No hay diferencia. Y también lo podemos bajar a niveles municipales, y tampoco tenemos diferencia. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a hablar cuando hablamos en serio de política, y queremos transformar la provincia o la nación. Tenemos que ver cómo optimizamos los recursos que hay, que se acomoden con los recursos que tienen, y no cada vez necesitar más recursos, y de ver cómo, de alguna manera, bajar el gasto público. Gasto público, que no solamente hablemos de lo que es los sueldos, sino de eficientizar el Estado. De alguna manera tenemos que ver cómo se baja esto. Hasta que no discutamos estas cosas, no las vamos a alcanzar nunca. Va a ser siempre una carrera, ¿no es cierto?, que va cada vez más arriba. Hay variables macroeconómicas, balanzas comerciales y todo lo demás, pero el problema grave que tenemos, o uno de los problemas graves que tenemos, es esto, ¿no es cierto?, estos privilegios que tienen algunos, justicia, podemos hablar de un montón de gente más, que no lo tiene el trabajador común, que se levanta a las 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, 8 de la noche, trabajando, y llega a la casa, y le alcanza con lo justo. Hay una parte de la política que también tiene que ver con esto, por las cuestiones macroeconómicas y las cuestiones económicas en general, pero también hay una parte que tiene que ver con la distribución de ese recurso a donde va. Y para que tengamos idea, le preguntamos a Alvio Guía, ¿cuánto estima que puede llegar a quedarle a un productor que tiene, si trabaja en el campo, tiene generalmente dos ingresos al año, uno con la siembra de la fina y otro con la gruesa? Y con eso tiene que vivir los 6 meses siguientes que le quedan y pagar todos los costos. ¿Cuánto le queda por mes a un productor agropecuario? ¿Se puede tener ese cálculo? Es muy diverso, es muy diverso, ¿no es cierto? Es muy diverso y te explico por qué es muy diverso. Yo produzco mil toneladas de soja, para hacer un ejemplo concreto, en la zona de Pergamino o cerca de los puertos, una familia tipo de 5 personas. ¿No es cierto? Tengo una rentabilidad X. Yo produzco las mismas mil toneladas, con la misma familia tipo, pero en Formosa ya el número, no sé si tal vez no me da negativo. O sea, hay distancia, hay flete, hay un montón de cuestiones que van en detrimento según las zonas productivas. Acá con mil toneladas capaz que la hacés con 250 hectáreas, perdón, con 250 hectáreas o 200 hectáreas y allá necesita 400, ¿no es cierto? O sea, tenés mucho más gasto. Entonces, es difícil saber el mismo productor lechero, la misma característica, no es lo mismo un tambo pasto que un tambo a ración y con alimento balanceado. Los números no son los mismos. Así que es muy difícil poner un número directo de cuánto gana un productor agropecuario. Pero sí lo que puedo decir, y estoy seguro y lo puedo comprobar, es que el productor que hoy está complicado es el que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio. El productor que tiene como unidad de negocio gana dos, tres, cuatro. Vos vivís de otra cosa. No tenés que mandar a tus hijos a la escuela, pagarle a tus empleados, comer vos, pagar los impuestos de eso. Dice, vos lo tenés como una unidad de negocio. Y eso es algo que tiene que entender la política. Y no hablamos de escala, no hablamos de pequeño, de chiquito, de mediano. No, no, no. Hablamos de productor como forma de vida y como unidad de negocio. El productor que lo tiene como forma de vida siempre tiene complicaciones porque mantiene toda esta estructura y es su único ingreso, su único trabajo en una cuestión que es a cielo abierto, arriesgado, sin un seguro multirriesgo, sin una previsibilidad. sin un crédito, acorde. O sea, hoy en la Argentina producir, tener una pyme, ¿no es cierto? O ser un trabajador en relación de dependencia en una empresa privada, te diría que es algo muy complicado. Lo único que no es complicado hoy en la Argentina es ser empleado público. porque tenés una estabilidad laboral, porque sabés que el sueldo te llega, porque trabajás menos horas. Los demás estamos todos atados a un hilo. Todos. Es contundente lo que dice el bioguía, pero lamentablemente es la realidad en la cual estamos viviendo hoy. Ahora, para modificar algo de todo esto, como decíamos en el cierre con Garciandía, es imposible hacerlo si no estamos todos sentados en una mesa y si no estamos todos dispuestos a hacer renuncias de muchos de los privilegios que cada uno de los sectores tienen y tenemos. Yo creo que lo primero que tiene que haber es una decisión, ¿no es cierto? Si no hay voluntad, no hay posibilidad, decía mi hija cuando no le quería comprar unas muñecas. Si no hay voluntad, no hay posibilidad. Pero después coincido plenamente que tiene que ser una concertación. Creo que ya lo hablamos el año pasado en esta época a este tema de la concertación que no hemos podido lograr, ¿no es cierto? No hemos podido lograr, vuelvo a decir, sí hemos tenido muchos ida y vuelta con el sector, sobre todo con la nación, ¿no es cierto? En las charlas y en las cuestiones pero no hemos podido plasmar y ahí tenemos que estar en una mesa discutiendo discutiendo qué hacemos, por ejemplo, una pavada, ¿no es cierto? ¿Qué priorizamos en los caminos rurales? ¿Qué priorizamos en el gasto público? ¿Qué priorizamos en una cosa, en la otra? ¿Hacia dónde queremos ir con la provincia? Para eso tiene que haber una mesa de consenso grande con interlocutores válidos, ¿no es cierto? Y buscar la vuelta por ese lado. Ahora estamos trabajando en la mesa de encuentro y trabajo, ¿no es cierto? Sí, estamos trabajando, bárbaro, charlamos, nos ponemos de acuerdo, pero si no hay una decisión política para decir vamos para el norte, queda en una charla de café entre amigos, ¿no es cierto? Que hicimos un hermoso documento que en el rango nos sirvió para transformar en un ápice lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.